Pues que están bien a gusto y pues aquí nos podemos relajar, ya no estar estresados ahí en la casa y venirnos a relajar aquí a echar batazos y todo. Pues un mejor acceso hacia los clientes, menos baches, menos tierra y que es más a gusto. Antes estaba la carretera en completo, ha estado malísimo. Y ahora con esto, pues no ya, y lo más rápido, un enfermo rápido se pone uno en Guadalupe y Tobania. Nos parece muy bien porque estábamos esperando la semilla mejorada para sembrar y tener más productividad en el campo. Apoyando la conectividad al campo y al deporte, el gobernador Jorge Herrera Caldera entregó obras y apoyos en Guadalupe Victoria a favor de todas las familias de este municipio. El mandatario estatal estuvo acompañado por el alcalde Marcial García, quienes se entregaron en la cabecera municipal, el estadio de béisbol de campo sintético y la pavimentación de las calles Felipe Ángeles y Aquiles Cerdán. En el ejido Ignacio Ramírez se supervisó la carretera rumbo a Santa Catalina de Siena, así como la entrega de mil toneladas de semilla de frijol a productores de Santa Clara, Peñón Blanco, San Juan del Río, Pánuco de Coronado, Cuencamé y Guadalupe Victoria, muestra del compromiso de Herrera Caldera con el campo. Mi compromiso es con el campo, es mi prioridad por todo el campo de Durango. Unidos crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.